¡Suscríbete al canal! Para los que no saben de qué es esa norma yo se los digo, la norma se supone que todo lo que no sea, escuchen bien, apropiado para todas las edades será cancelado. Uff, todos se quedaron sin dinero, xd, pero vaya, los dejaré con mi amigo Alexis a darle su opinión. Hola gentecilla, soy Alexis, y pues, vine a decirles mi opinión de este tema. A ver a ver analicemos esto, todo lo que no sea apropiado para todas las edades. No pus Germán, Toun, Rubius y todos los populares se quedaránse dinero. ¿Youtube has perdido la cabeza? Nadie, nadie de los famosos puede cambiar, eso es lo que los hace famosos, su carácter de persona. Uff, esto va mal, o sea, sí, estoy de acuerdo que no se pasen con lo de más de 18, pero en serio. Todas las edades, para eso está YouTube Kids, pero uff, ya nadie podrá expresarse libremente. Pero, al menos Yuki no ha subido nada que tenga que ver con la nueva norma. No. Pero bien, eso tiene sus ventajas, como por ejemplo, ya nadie podrá hacer animaciones ofensivas. Bueno esta fue mi opinión, chao gente y hasta la próxima. Y bueno esa fue la opinión de Alexis, va a la mía, resumiendo todo. 1. Todo se cancelará. 2. Los famosos perderán dinero. 3. Solo se podrá subir vídeos, si es que no lleven cosas, vulgares. 4. Nadie podrá subir cosas, ofensivas. 5. YouTube será para niños. 6. Creepypastas, terror, teorías perturbadoras, etc, todo eso le diremos adiós. Puse lo de vulgares y ofensivas entre paréntesis porque en si nada es así. Duele mucho, lo que era YouTube ahora parece que las madres dan la orden de cambiar YouTube, duele mucho. Este ha sido el vídeo de la semana. Antes de irnos una pregunta y será muy interesante. ¿Quién ganará, Silver el Erizo, o, Sans el Esqueleto? Den su opinión en la caja de comentarios, denle like, suscríbanse y hasta la próxima. Adiós. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.